Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la lectura diaria del horóscopo sobre Scorpio, del sábado 4 de abril. Les deseo un excelente día. Ahora leamos qué nos espera sobre hoy. Noticias extrañas provenientes de lugares lejanos, posiblemente a través del correo electrónico o de la internet, se expandirán como fuego entre la gente que conoces y causará mucho entusiasmo. Ten cuidado de no emocionarte demasiado ya que probablemente se trate de información errónea que algunas mentes raras han inventado. Considérala interesante, piensa acerca de ella pero no la tomes en serio a menos que sea confirmada por fuentes confiables. Escuchemos qué nos espera para el amor. Hoy te levantarás sintiéndote fuerte y con confianza, y las buenas noticias en el trabajo no harán más que reforzar tu ánimo. Podrá tratarse de un aumento, un ascenso o algún otro tipo de progreso y significará un aumento en tus ingresos. Por la tarde quizás vayas a una fiesta en la oficina para darle la bienvenida a un nuevo integrante del equipo o para despedir a un compañero que deja el grupo. Pasarás un buen momento conversando con colegas sin tener la presión del trabajo. Por la noche, relájate. Ahora veamos qué nos espera para el trabajo. Tendrás que sacrificar tu necesidad de aplausos. Deberás cumplir con tus necesidades y tendrás muy poco tiempo para socializar. Si sientes la necesidad de juntarte con amigos, hazlo luego. Tu naturaleza entusiasta y tu gran personalidad requieren de un escape. Pero intenta canalizar tu energía y enfocarte en los proyectos que necesiten realizarse. Deja tiempo para jugar más tarde. Veamos qué nos separa sobre el dinero. Toma nota, literalmente, de todas las ideas e inspiraciones que se te ocurran hoy. Estás pasando por una fase especialmente intuitiva y espiritual. Descubrirás usos creativos para el nuevo equipamiento, o se te ocurrirá una idea que de una vez y por todas solucionará los problemas del sistema. No te sorprendas si una de dichas ideas te abre una puerta totalmente diferente para ti. Estás listo para este cambio. Ahora veremos qué predecimos para la salud. Hoy no existe la tolerancia para la holgazanería. Levántate y muévete. Sentirás que estás como en un charco de barro, y no puedes escapar. Sal y apártate hasta sacarte el barro. Ve a trabajar. Podrás lograr mucho mientras mantengas una actitud positiva. Apártate de las personas que son negativas y críticas. Serán las que te empujen hacia el barro nuevamente. Ahora veremos qué nos espera para el mañana. El teléfono puede sonar todo el día. La energía del día puede aumentar el ritmo de las comunicaciones. Quizás resulte desafiante ponerte al día con todos estos contactos. Trata de no presionarte para terminar con todo hoy. Debes tratar con ciertas personas, mientras que otras pueden esperar. Organiza una agenda que pueda ser manejable. No cedas a presiones externas si no puedes evitarlo. Ahora veamos qué nos separa sobre esta semana. Los asuntos de trabajo y de salud pueden llamar poderosamente tu atención, exigirte más dedicación y tiempo. Por suerte, estarás dispuesto a tomar decisiones de forma rápida y efectiva. El trabajo requerirá también una dosis extra de esfuerzo. Las personas que trabajan contigo, en especial las que son más jóvenes, pueden estar en una fase de retraimiento, dudas o dispuestos a abandonar un proyecto que ya estaba en una fase difícil, pero aquellos que son más creativos, que saben tomar la iniciativa o posiciones de liderazgo ayudarán a recuperar ese proyecto y pueden hasta crear un punto de consenso. La Casa de la Salud indica que debes ser cuidadoso a, particularmente con los enojos y posibles dolores de cabeza. Este lunes, es afortunado para ocuparte de tus sentimientos y de la familia. Los asuntos pertinentes al mantenimiento de la casa deben ser atendidos. Martes y miércoles, intenta divertirte. El encuentro con la pareja puede significar el cambio que estás buscando porque se encontrarán en una situación especial y la comprensión mutua fluirá positivamente. El fin de semana dedícate al trabajo y a los asuntos de salud. Si practicas algún deporte es un buen momento la buena suerte está de tu parte.